¿Qué tal Miguel Ángel Carrillo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Cielos prácticamente despejados acá en la comuna de Tolten, costa de nuestra región de la Araucanía, que como usted lo dice, sufrió durante los últimos días con este sistema frontal que trajo precipitaciones y marejadas acá en parte importante, en realidad, del borde costero de toda nuestra Araucanía. Bueno, fíjese que estuvimos y vamos a estar mostrando en un ratito más la situación de un lugar que ya lo hemos mostrado en ocasiones y tiene relación con el camino al sector de Nigue Norte, que prácticamente ya no hay camino, aunque usted no lo crea, ya no hay camino, está compleja la situación ahí de conectividad y lo vamos a estar conversando en un ratito más. Por ahora vamos a hablar con los dirigentes del sindicato de pescadores de acá de Caleta la Barra. Estamos precisamente acá en este lugar y mire qué vista que me tiene acá nuestro colega Gabriel Burgos en las imágenes porque vamos a conversar con sus dirigentes. Están complicados con el tema del salmón chinú, un recurso que dicen está escaseando y eso los tiene bastante preocupados. Vamos a hablar de inmediato con Braulio Silva, dirigente del sindicato de pescadores de Caleta la Barra. Braulio, te agradecemos por los minutos, por el tiempo que te das con nosotros de conversar la situación que los está afectando hace ya bastante tiempo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿bien? Bueno, ¿qué pasa acá con el recurso del salmón? Vamos dándole contexto a todo esto. Sí, mira, bueno, acá en Caleta la Barra somos una caleta de pescadores bastante peculiar, no tenemos salida al mar. Hemos trabajado por generación en el estuario y hoy en día nos dedicamos justamente al salmón chinú en la temporada del 15 de diciembre a fines de febrero. Pero estamos justamente en una situación crítica en Caleta la Barra. Los pescadores están bastante preocupados porque hoy están en riesgo nuestros decretos. Dos decretos que venían justamente a reconocer el trabajo que hacíamos por generaciones. Y los vejitos están asustados porque justamente por la culpa de un diputado que ya no está ahora en día ejerciendo, se modificó la ley de pesca. En el cual justamente hemos tenido problemas con los decretos y han tenido que darnos resoluciones para poder pescar en el verano. Pero lo más importante acá es justamente que hoy en día no podemos hacer las pescas de subsistencia que hacíamos después del salmón chinú, que son las pescas del robalo, que hoy en día no las podemos hacer. ¿Qué pasa con esos decretos? A ver si nos puedes contar un poquitito en qué consistían, qué permisos les entregaban a ustedes y qué pasa ahora. Sí, el decreto 88 que fue el primero que obtuvimos fue en el 2017 y ese entrega justamente poder pescar en el estuario. Cinco especies, el robalo, la corvina, la lisa, el lenguado y el pejerrey. Y luego de eso obtuvimos el 124 del 2018 para justamente pescar el recurso salmón chinú, en el cual trae una cantidad de embarcaciones, cantidad de días, horario y cantidad de redes. Súper bien organizado, lo respetamos al pie de lo que dice el decreto, pero justamente por un desconocimiento del otro actor que es la pesca recreativa, nos están atacando que nosotros pescamos salmón chinú toda la temporada. Y eso es mentira porque nosotros respetamos las fechas que son desde el 15 de diciembre a fines de febrero y luego de eso sí, en el estuario pescamos, pero son otros recursos, con otro tipo de redes que el salmón chinú no queda porque el salmón es gigante. Con lo que tú me estás diciendo ahora, estamos traduciendo para que la gente también pueda entender de forma más rápida, es que ¿está desapareciendo el salmón chinú? Hay una baja justamente porque hay otros actores que sacan el salmón chinú, la pesca en el mar, la pesca justamente furtiva de la cuenca hacia arriba, que es bastante grande. Justamente otra de las cosas que puede estar pasando es que justamente nos están cuidando las camadas donde desoba el salmón chinú y necesitamos justamente recursos para saber exactamente qué está pasando con la población del salmón, pero sin que ataquen, invaliden al actor que es la pesca artesanal. Nosotros estamos dispuestos y justamente están los registros de lo que sacamos y justamente los únicos datos que están son los de nosotros que tiene ser una pesca. Y están diciendo que nosotros estamos acabando con el salmón chinú, pero nosotros también hemos puesto de nuestra parte para hacer menos esfuerzo pesquero. Justamente porque como somos ahora legales, podemos tener un poder de negociación y estamos sacando menos recursos, cosa que tampoco sabe la pesca recreativa y solamente ve los números. Ahora tú bien dices, no están sacando menos recursos y al día de hoy, por ejemplo, hoy, cierto jueves, a ver si no me falla la memoria, 17, 18, 18 de agosto, ¿pueden salir a pescar algo? Hoy nada. Por ejemplo, el año pasado podíamos salir en esta fecha a pescar robalo, lisa y pejerrey, que son los que salen ahora y no lo podemos hacer. Hoy en día básicamente tengo que decir que la caleta no es caleta de pescadores, porque los pescadores no pueden hacer el trabajo que hacen por generaciones y lo que saben hacer para llevar el pan a sus casas. ¿Esto es por la modificación del decreto que me decís? Sí, justamente la modificación de ley de pesca, en el artículo 48. Bueno, aquí el llamado, me imagino, es a la autoridad, no solamente Cernapesca, sino que de un poco más arriba también, a intentar buscar una solución a esto, ¿no? El poder quizás poner recursos para saber qué está pasando con el salmón. Sí, bueno, una de las cosas importantes aquí es llamar a la institucionalidad a primero informarse y creo que lo más importante es justamente al otro actor, a la pesca recreativa, de que justamente haya más conversación entre la pesca artesanal, porque nosotros no somos el enemigo, el enemigo es justamente la pesca furtiva, las municipalidades que sacan piedra de los ríos y modifican justamente donde desoban los salmones. Y aquí hago un llamado igual, por ejemplo, al CORE, a Stete, que nunca se ha acercado acá y ha hablado bastante de nosotros, y es una autoridad. Sí, mira, y también hay otros dirigentes por acá, mira, vamos a ver si podemos conversar con ellos, porque hoy la caleta está vacía, ¿no? Literalmente. Y hay bastante negocio, hay harto sector gastronómico que depende de lo que se obtiene acá en la caleta. ¿No, Aldo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bueno, la problemática nos perjudica en todos los ámbitos, que igual, independiente de que somos pescadores artesanales, igual tenemos algunos emprendimientos. Pero yo más que nada quiero abocarme a lo que dice el dirigente. Hoy día, esto tiene que ser un llamado a los parlamentarios de la zona, porque los parlamentarios de la zona tienen que remediar lo que hicieron los parlamentarios anteriores, como el exdiputado Álvarez, que prácticamente, tal como lo mencionó el dirigente anteriormente, nos cortaron los brazos. Hoy día, tal como usted nos preguntaba si podíamos salir a pescar, no podemos salir a pescar. Esto de que fue la modificación a la ley de pesca, supuestamente para proteger al turismo, a la pesca recreativa, o al empresario turístico, el dardo iba hacia nosotros. Porque hoy día, la modificación fue que prohíbe poner redes en los ríos. Y hoy día, nosotros no podemos estar viviendo, el 28 de febrero, quedar en la incertidumbre, que sea gracias al gobierno de turno, si nos van a dar o no nos dan autorización para pescar un año más. Y en eso estamos. El 28 de febrero del 2023, se nos termina esta resolución que se va a abrir el 15 de diciembre y nos dejan la incertidumbre. Yo le pregunto a cualquier ciudadano, ¿quién puede vivir así? Si no sabe, ciertamente, si va a poder trabajar el próximo diciembre. Esta caleta hoy día está subsistiendo gracias a la temporada de pesca que se produce en la temporada primavera-verano. Y toda la vida ha sido así. Nosotros más que nada agradecer a este medio que nos permite dar a conocer, pero para conocer la caleta de la barra hay que remontarse en la historia. Aquí somos pescadores artesanales toda la vida. Mis abuelos fueron pescadores artesanales. Mi papá fue pescador artesanal. Yo toda la vida he trabajado en la pesca. No sé hacer otra cosa. Aldo, le pregunto si usted maneja información, por ejemplo, de otras caletas, por ejemplo, en Keule. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Tiene algún dato? La pesca, con sus pescas tradicionales, en todo el país está mala, ha mermado. Hoy día Keule igual tiene que salir mucho más lejos a pescarnos. Nuestra pesquería estrella era la corvina, que hoy día está exterminada. Y no la exterminaban los pescadores artesanales, la exterminó la pesca industrial. Y por eso es que, tal como decía el dirigente, hoy día nosotros estamos subditados a que cualquier baja que tenga la pesquería del salmón, los culpables somos nosotros, cuando hay más entes involucrados. Yo creo que hoy día lo único que hemos hecho un esfuerzo por defender la pesquería, hemos sido Caleta la Barra. Porque Caleta la Barra tiene un decreto, tiene todo un plan de manejo para cuidar recursos, porque hoy día gracias a eso estamos manteniéndonos nosotros. Sí, mire, le voy a preguntar también a su nombre. Angélica. Angélica Arias. La situación es compleja, ¿no? Porque, como dice Aldo, está prácticamente la incertidumbre de saber a fines de febrero si efectivamente van a poder o no el próximo año poder seguir trabajando. Una incertidumbre para toda la Caleta acá, el 90% de la Caleta vive en la pesca artesanal. Estamos con el tremendo problema y, como decíamos, no queremos soluciones parches acá. Nosotros necesitamos, como decía acá el colega dirigente, necesitamos que vengan acá las autoridades a ver nuestra realidad. El 30% de las mujeres que trabajan en la pesca artesanal acá igual, hay hijos estudiando. Entonces, no podemos vivir acá trabajando dos meses y estar 10 meses parados esperando qué va a pasar con nuestra situación. Es grave lo que está pasando en nuestra Caleta. Todos deben venir acá a sentarse, conversar e intentar buscar soluciones. Exactamente. Eso es lo que nosotros pedimos acá para nuestra Caleta. Miguel Ángel Carrillo, una de las tantas situaciones que viven los pescadores, porque sumado a lo que pasa acá en Caleta, Queble, también hay otros lugares de nuestro país que están en una situación similar o quizás peor. Pero nosotros llegamos hasta acá precisamente para poder conocer lo que está ocurriendo acá en la comuna de Tolten. Cristian, ¿la solución podría pasar también por esta idea de derogar la actual ley de pesca o no está ahí estos articulados que regulan así tan fuertemente la pesca que se hace ahí en esta Caleta? Sí, se lo preguntamos a Aldo. ¿La solución pasa por derogar o modificar la actual ley de pesca? ¿Por dónde cree usted, Aldo? Yo creo que hoy día la anulación de la ley de pesca puede ser un puente de salvación para nosotros, porque la ley anterior no lo incluía. Lo incluía, es decir, hoy día, si otra ley de pesca no puede pasar lo mismo que no incluya a los pescadores que trabajan en el estuario. Los pescadores que trabajan en el estuario están aquí en Caleta de la Barra, están en Puerto Sabera, están en todas las caletas que hay desembocaduras. Entonces, sí, es cierto, se abre una esperanza para nosotros, pero si vuelve a salir donde nos deje otra vez excluidos, estamos mal. ¿Y Cristian puede volver a repetirse del mismo drama? Esa es una esperanza que tenemos, pero ya sabemos que, si bien es cierto, lo aprobó la Cámara de Diputados, pero la Cámara del Senado lo tiene frenado. Y hay diputados ya que están haciendo lobby para hallarlo al Tribunal Constitucional. Miguel Ángel Carrillo, algo me voy a preguntar. Sí, lo último, muy cortito. Acabo un poco de pedagogía. ¿Qué es una...? Se habla de estuario. ¿Qué significa eso geográficamente para poder entender el problema que ellos tienen y que no se da en otras zonas donde sí los pescadores tienen, por ejemplo, las 15 millas, entiendo, de mar para poder pescar? Sí, Braulio, a ver si podemos hacer un poquitito de, como lo dice Miguel Ángel, pedagogía para la gente, ¿no? Para que la gente entienda. ¿Qué es lo de estuario? ¿En qué se traduce estuario donde ustedes realizan sus labores? Bueno, estuario, en palabras simples, es básicamente donde justamente intercambia el agua, el mar y el río, es decir, hasta donde llega la salinidad en el río. Por eso nosotros tenemos justamente el decreto de estar en Tolte en Viejo, porque hasta ahí todavía hay salinidad hacia el río. O sea, si ya el agua es más dulce hacia arriba, ahí ya no pueden intervenir. Es que, mira, básicamente eso, justamente, nosotros estamos justamente pescando en el estuario del río Tolte. Eso es lo que nos entregaron como decreto para la pesca. O sea, el concepto va por la cantidad de sal que mantiene el agua, por eso se llama estuario. Donde llega la intervención del mar, con las mares amaltas. Ahí está Miguel Aguil. Muy bien, Cristian, gracias por ese contacto.